Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños. Sin acordarme mal, el fuego del dolor, que me hiciera tanto daño. Voy a brindar por ti, sin acordarme mal, lo mucho que he sufrido. No puedo reprochar, que culpa tienes tú, si te invadió el olvido. Que los cumpla feliz y te acompañe yo. Voy a brindar por ti. Por tu felicidad, por todos tus deseos. No quiero que el dolor me obligue a blasfemar y amaldecir tus besos. Como quisiera hoy, aprisionar el sol adentro de esta copa. Después correr a ti, y en un beso de amor, brindártelo en la boca. Amada mía, que los cumpla feliz. Eterno amor, que acaba el dolor. Te cubre el alma, que los cumpla feliz. Amada mía, que los cumpla feliz y te acompañe Dios.